hola cómo están sean todos bienvenidos cómo les va espero que bien bien en esta ocasión vamos a preparar un delicioso fettuccine alfredo este un clásico de la cocina italiana y es una apetecible receta con la cual usted va a quedar muy bien con su familia y amigos miren yo quisiera que los sabores se pudieran transmitir a través de la pantalla pero es algo imposible la única manera la cual ustedes podrían comprobar eso es definitivamente es preparando la receta así que los invito a que lo hagan acompañan a preparar esta deliciosa receta que va a quedar de chuparse los dedos acompañan vamos a iniciar cocinando la pasta tengo el agua lista a punto de hervor entonces introducimos la pasta y cerciorense de moverla constantemente para que no se nos pegue porque normalmente la pasta tiende a pegarse fácilmente si no la movemos también todos los ingredientes que necesitamos para esta receta se los voy a dejar en la descripción del vídeo aquí ya está lista la pasta cerciorense de sacarlo cuando ya esté al dente lo vamos a sacar lo vamos a drenar le vamos a poner agua fría para cortar su cocción ya que tenemos cocinada la pasta vamos a proceder ahorita a cocinar el pollo entonces ya tengo previamente caliente el sartén entonces ahorita le agrego aceite y introducimos el pollo entonces yo lo he cortado en trocitos verdad pero ya va a ser opcional esto ya lo tengo salpimentado también entonces pero ustedes lo pueden cortar también al gusto y ustedes pueden ser en tiritas verdad como ustedes como ustedes les guste entonces vamos a buscar a modo que el pollo quede un poquito un tono como doradito es lo que vamos a buscar ahorita entonces dejamos que se cocine por un cierto determinado tiempo cerciorense que quede bien cocinado eso es lo único que tienen que cerciorarse también cerciorense de separar el pollo que no se les pegue en este momento ya lo tengo listo el pollo miren va a quedar les va a quedar más o menos así un dorado así entonces me llaman los sesiones modelo bien que quede todo bien separado y que quede el colorcito así miren como doradito y está listo vamos a sacar cuando lo sacamos y en el mismo sartén en el cual cocinamos el pollo en este mismo vamos a empezar a derretir la mantequilla también le vamos a agregar aceite de oliva para que la mantequilla no se nos queme ya que es bien delicada la mantequilla y si le agregamos el aceite de oliva pues nos mantiene mucho la la calidad de la mantequilla ya que tenemos completamente derretida la mantequilla es el momento de agregarle la cebolla y lo movemos por un espacio de aproximadamente unos dos minutos y medio movemos y es el momento de agregarle el ajo aquí muevanlo vigorosamente miren no le miento es un olor bien rico que empieza a despedir ahorita la comida entonces le vamos a agregar en este punto le vamos a agregar los hongos ustedes pueden ver que es bastante hongo pero realmente el hongo pierde cuerpo cuando ya se cocina así vamos hasta el momento cocinando el hongo y miren para lo que no le gusta la cebolla mire aquí desaparece prácticamente la cebolla no se ve pero el sabor si queda ahí y seguimos cocinando ya que tenemos listo el hongo miren quedó como doradito es el momento de agregarle el pollo le agregamos al pollo lo movemos y a la misma vez ahorita le vamos a agregar también la que lleva mitad leche y mitad crema este se llama half and half se llama es esta esta ley si ustedes no la tienen pueden combinarlo con 22 tazas de leche por una taza de crema la viene siendo lo mismo para hacerla la salsa entonces nueve le vamos a agregar ahorita en este momento el el perejil nueve también muy bien y le vamos a agregar también el le vamos a agregar un poquito de pimienta también sal así esparzala muy bien muévanlo le agregan la pimienta y lo dejamos sacar un pengherbor para poderle agregar el queso parmesano ya que rompió en hervor es momento de agregar el queso parmesano y aquí es en el momento en el cual esperamos a que el queso se funda y empiecen todos los sabores a mezclarse a que venga esa danza de sabores y que todo se incorpore a sí mismo todos todos los ingredientes aquí vamos a esperar prácticamente que el queso se funda y está listo para va a estar listo para agregarle la pasta entonces déjenlo a una flama mediana y créanmelo se les va a cocinar bien rico no le pongan flama alta miren mi salsa ya sirviendo ya la probé y le falta un poquitito de sal entonces todas las comidas es lo mismo ya hay un punto en el cual ustedes pueden corregirla y este es el punto de esta de esta comida entonces aquí lo estoy corrigiendo entonces la seguimos moviendo y si ustedes pueden ver ya la salsa empieza a ponerse ya más cremosa miren la orilla muévanlo muy bien esto ya va quedando riquísimo ya ya empieza a poder a ver si esa cremosidad de la de la salsa muy riquísimo aquí la vamos a probar a ver qué tal está la calientita quedó deliciosísima qué riquísima quedó esta salsa riquísima sabrosísima está al punto ahorita como le repetía anteriormente siempre hay un momento en el cual las comidas ustedes pueden corregirlas de cualquier ingrediente que les haga falta bueno ya ha llegado el momento final la hora de agregar nuestra pasta a esta salsita alfredo riquísima riquísima miren que delicioso lo vamos a mezclar lo vamos a que se incorporen toditos sus sabores miren con su pollo sus hongos esto ha quedado bien riquísimo miren deliciosísimo mezclamos muy bien ay que rico y por supuesto ha llegado mi parte favorita la hora de probarlo y de degustar este platillo tan delicioso quiero darles las gracias por ver nuestros videos no dejen de suscribirse comenten compártanlo denle like y nos vamos a ver en nuestra próxima receta gracias que dios los bendiga y buen provecho para todos ay vamos a quedarnos disfrutando de esta riquísima miren ay que rico hoy si me voy a chupar los dedos me los voy a morder y todo a morderse hasta los dedos a morderse y 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